Scorpio, bienvenido a tu lectura semanal del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar a la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente, Scorpio, te invito a que continúes siendo uno de los primeros videos en ser publicados y para lograrlo tienes que ser el video más visto de la semana. Así es que te invito a dejar tus deditos para arriba y compartir este video. Recuerda que en esta lectura también saco un mensaje para tus amistades y para tus familiares, así que puedes compartírselos a ellos para que vean y reciban ese mensaje. Quiero empezar esta lectura de una manera diferente dándote un consejo de mi nuevo libro, Consejos de Jota Tarot, y funciona de esta manera. Colocas tus manos en estos instantes arriba del libro, lo voy a hacer por ti. Piensas en una situación en la cual estés pasando en estos instantes, igualmente puedes pensar en una pregunta. Luego que lo hagas, y espero que lo estés haciendo conmigo en estos instantes, pasas las páginas del libro y te detienes en donde tus guías te digan detente. Y de esa manera entonces recibes el mensaje que puede ser uno de los dos o pueden ser ambos para ti. Si pensaste en algo en estos instantes, la respuesta para ti es un sí, es certero. Te indica de que se va a cumplir eso que tú estás pensando, esa situación va a ser a tu favor. Para algunos el mensaje puede ser enfócate en tu vida en el hogar y podrías interpretarlo de muchas maneras y con esto ayudo también a que desarrolles tu intuición porque tú lo puedes adaptar a tu vida y recibir el consejo así como te lo dicen aquí y te están invitando a que te enfoques en tu núcleo familiar. Que no te estés preocupando por lo que sucede alrededor de las personas en tu vida y te estés preocupando por amistades ni tampoco por cosas externas a tu hogar. Habla de que tu enfoque tiene que ser en tu familia. Puede ser pues tus padres, tus hermanos, tu pareja, tus hijos. En ellos tienes que tener ese enfoque durante esta semana pues porque eso te va a ayudar a crecer. Y si ninguna de estas dos en ese momento, en esa pregunta aplica para ti, pues puedes cambiarla a otra y también recibes la respuesta allí. Y dice, la respuesta la tienes en tus manos. O si no, ríete de la situación. Te invitan aquí a que tomes las cosas con una energía y una forma mucho más relajada. Y de esta manera pues con mi libro Consejos de J. Tarot puedes tenerme a tu lado siempre en tu bolso. Es práctico. Mira, este es el tamaño del libro. Es práctico, así que lo puedes cargar siempre contigo y puedes consultarme a diario, a cualquier momento. Recuerda que es importante también que esto es una guía. Al final del día tú eres responsable por tomar tus propias decisiones. Pero me tienes ahí contigo mucho más constantemente. Por el momento el libro está exclusivamente en Amazon Internacional, pues Estados Unidos, en todos los otros Amazon alrededor del mundo también. Luego os trataré de buscar maneras también de hacerlos más cercanos a todos ustedes, mis hermanos, en otros países. Esta semana, ¿cuáles son las energías que tienes? Mira, Scorpio, qué maravilla. Te sale la carta de el loco y te están hablando aquí de que vas a dar un salto de fe. Esta semana hay cosas nuevas en tu vida, a tu alrededor, que van a estar cambiando. Dice que tienes que arriesgarte. Es una semana para tomar decisiones muy importantes y muy arriesgadas también, que van a cambiar definitivamente la manera en cómo tú ves la vida, la manera en cómo tú vives la vida. Y esto te están indicando de que tienes que prepararte porque esto es algo que definitivamente te va a ayudar. Y dicen, si tú crees que cuando tú tomes ese salto de fe vas a volar, pues lo vas a hacer. Pero de la misma manera me están diciendo tus guías, Scorpio, que si tú piensas que tomando ese salto de fe vas a caer en lo más profundo de un abismo, también va a ser cierto. Que todo depende de la manera en la cual tú estés anhelando o estés mirando esto hacia un futuro. Que no te dejes de caer ni tampoco dejes que personas estén a tu alrededor obstaculizando esos deseos y esos sueños tuyos. Habla de que tienes una nueva oportunidad esta semana para empezar de cero. Para algunos de ustedes, pues puede ser en la línea del trabajo o en el amor. Eso lo vamos a ver a continuación. Y recuerda que al final viene también esa pregunta interactiva que puedes hacer a tus guías espirituales. Quédate conmigo hasta el final. Scorpio, mira, esta es la carta para tu familia, el mensaje de esta semana para tus amigos. Si estás trabajando, si estás desempleado, si estás buscando trabajo, si estás en una relación y si estás soltero. Vamos a ver esos mensajes para ti. Tu familia, esta semana sale la carta de los enamorados. Prepárense porque esta semana, Scorpio, parece que van a estar en la familia, pues con tus primos, hermanos, tíos. Puede ser tu propia familia también recibiendo noticias de matrimonio. Me lo acaban de decir tus guías. Vas a estar escuchando de familiares, primos, tíos, sobrinos que se van a estar comprometiendo y parece que se van a estar comprometiendo de una manera bastante diferente. Va a ser algo bastante inusual que podría incluso también hasta crear algún tipo de sensación o situación viral en las redes sociales. Así que muy atentos a esto. Y parece que esto va a ser por parte de un familiar o un familiar tuyo va a estar involucrado en esta situación. Si no lo hacen de esa forma, como va a ser una forma viral, prepárate para recibir noticias de parejas que se están formando en tu familia. Pues no entre ellos, pero sabes a qué me refiero. Así que vas a escuchar de que la prima que nunca encontraba novio, pues encontró tremendo novio o el primo que no encontraba o el hermano que no encontraba pareja, pues finalmente encontró una pareja fabulosa. Vas a estar recibiendo esas noticias o noticias de invitaciones para bodas. Tus amistades esta semana. Te sale la carta de la reina de copas y aquí hay una energía que me están indicando donde se extraña a alguien, Scorpio. Parece que hay una persona con la cual podría ser tú que estás extrañando o esta persona te extraña a ti y podrías estar tratando de analizar si es conveniente o no volver a comunicarse con esta amistad que se pudo haber alejado, volver a tener ese contacto, volver a hablarles, volver a enviarles un mensaje. Me dicen aquí que hay un orgullo de por medio que está evitando que ustedes se comuniquen, que ustedes tengan ese contacto nuevamente. Así que si es de tu parte, pues recuerda que estas cartas en estos instantes todas te hablan de energías positivas y que tienes que dejar ese orgullo atrás. Y si es de la otra persona, sí la veo un poquito más complicada. Esa persona la veo como mucho más testaruda como para vencer su orgullo y comunicarse, pero te piensa muchísimo. Es una amistad que ya no está contigo. Si estás trabajando, el mensaje que sale para ti es la reina de oros y me están indicando aquí de que hay situaciones con presupuestos en el trabajo. Pues puede ser tu presupuesto personal o puede ser el presupuesto de la empresa. Y parece que van a estar haciendo algún tipo de recortes y un jefe, una persona importante, tiene que tomar una decisión de cuántas personas va a dejar ir, cuántas personas van a despedir, cuántas empresas o cuántas sucursales van a cerrar. Y hay una situación aquí difícil de presupuesto que están analizando, especialmente para estas fechas que se acercan para las fechas de fin de año. Y la empresa parece que no quiere hacer estos recortes ahora, pero se están viendo forzados a eso. Vas a estar escuchando esas noticias de próximos recortes en la empresa. Y podría ser esa la razón en la cual aquí te sale la carta del loco coronando tu lectura, diciéndote, pues Scorpio, no te preocupes, va a venir algo mejor para ti, un nuevo comienzo. Esto es el universo cerrándote una puerta, pero abriéndote una mucho mejor. Así que sé que en el momento eso suena bastante como que, ah, claro, ¿no? Qué lindo, ¿no? Suena lindo, pero tú no eres el que estás en esta situación. He estado en esa situación y créeme que todo va a mejorar. Si estás buscando trabajo, te sale la carta de el 10 de bastos. Me está diciendo que la situación para buscar empleo parece que en tu país está bastante difícil. Me están indicando aquí que podrías estar sintiendo mucha recarga, mucho peso encima de ti tratando de buscar un empleo, mi guerrero de Scorpio. Te están indicando acá que no te rindas, que tienes como muchas responsabilidades. Y veo una persona que está tratando de hacer de todo. Una persona que ha trabajado en carpintería, pintando, arreglando pisos, limpiando. Alguien que está dispuesta a seguir haciendo de todo. En algunos países, ¿cómo se llama en tu país? Yo conozco el término camarón, que tú estás haciendo un camarón. Y eso significa, pues, que estás haciendo un trabajito así. Hoy trabajas limpiando una casa. Mañana trabajas recogiendo una basura. Al día siguiente trabajas limpiando algo. Después trabajas vendiendo unas frutas. Yo le conozco a eso el término estoy haciendo un camarón. Es que estoy haciendo un trabajo temporal por uno o dos días. Cuéntame, me interesa saber, déjame ahí tu país. Dime así. Jota, en México se dice estoy haciendo esto. Una chamba, una lana. Estoy buscando lana. Creo que es México. Y una chamba creo que es. Cuéntame cómo se dice ese término en tu trabajo, en tu país. Pero definitivamente marca esas energías donde estás haciendo esa situación y todavía no te ha salido nada permanente. Mantente en la lucha, que ya viene algo para ti. Si estás en una relación, te sale la carta del 6 de bastos. Te habla de que ustedes van a estar saliendo triunfantes de una situación que han estado pasando de dificultad en su relación. Pues podría estarte hablando aquí de algún tipo de conflicto, algún tipo de problemas de salud que estabas teniendo con la pareja, que definitivamente se van a aclarar porque salen vencedores en la pareja. Podría también indicarte de si había una tercera persona en tu relación. Pues tú sales ganando, se quedan contigo o tú te quedas con la persona. Si estás buscando pareja, si estás soltero, te sale la carta del 5 de bastos. Te habla esta carta de mucho conflicto, de una semana bastante complicada. Parece que tú le has puesto los ojos a una persona y alguien más también. Y aquí te están indicando de que podrías estar iniciando una batalla, que podría ser una batalla con una amistad o con una persona cercana a ti que no va a valer la pena. Así que te están indicando acá que si estás con una persona que te mantiene como con esos hilitos así manipulándote, es preferiblemente que no le prestes más atención a esa persona. Veo a alguien aquí que está manipulándote y que le gusta ser el centro de atención. Podrías estar conociendo a esa persona durante esta semana y que solamente le gusta saber de que hay, pues si es una mujer que tiene muchos hombres peleándose por ella o si es un hombre, pues que tiene muchas mujeres peleándose por él. Pero no es alguien con quien tú vayas a tener una relación fija. Y te vas a estar dando cuenta de eso durante esta semana. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana. Números cargados de energías positivas para ti. Tienes el 30 o el 31 y tienes el 7 y el doble 7. ¡Wow! El día de la suerte, un día donde vas a estar recibiendo noticias positivas para tu vida. Pues te sale el día viernes, así que muy atentos a las noticias del día viernes. La pregunta interactiva para ti. Voy a sacarte dos cartas. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoges una de las dos cartas o puedes hacer dos preguntas, una para cada carta, como gustes. Puedes presionar pausa en estos instantes y cuando regreses yo revelo las cartas para ti. ¡Listo! Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no con la carta del 7 de espadas. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí con la carta del 6 de copas. Muy bien. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí están los videos mensuales que salen en mi canal secundario J. Tarot Stars, así que te invito a que los veas allí. Son videos que se publican una vez al mes. Te invito también a que te suscribas y te de este lado de acá está mi página web donde puedes visitarla y conocer las diferentes consultas que yo ofrezco privadas y sus precios. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.